Tengo un caso que me gustaría que me ayudaras a resolver, así que pongamos música dramática. A nuestra página web, porque nosotros tenemos asesorías gratis en la página web. Entonces nos escribió, el señor X, soy el menor de tres hermanos. Cuando yo recién llegué a sus vidas, o sea, la de mi madre y mis hermanos, mi mamá compró una casa, incluyó su nombre, e incluyó a dos de ellas excepto a mí. O sea, quiere decir que eran tres hermanos y él era el menor. Y no me incluyó en las escrituras porque era muy pequeño. Supongamos que tenía cinco años. Ya después de mucho tiempo, quiere vender la casa. Mi madre tiene Alzheimer. El caso es que mis hermanas quieren vender y repartir equitativamente. Ejemplo, 47% para cada una de ellas. Y yo el 6% porque según ellas, les nace darme algo. Y dicen que no tengo ningún derecho a no estar en la escritura. La otra hermana dice que es legal repartir en partes iguales. Pero dijeron que mi madre no podía firmar nada. Ya que ningún proceso es válido hasta que mi madre fallezca. Mi madre está en el final de sus tiempos. Y una hermana dice que me sacará de la casa al fallecer mi madre. Porque según ella, no tengo nada que me vinculle a esa casa. Y por ende, me van a dejar en la cancha. Quiero leer tus comentarios. Y te dejaré en los comentarios qué es lo que jurídicamente podría existir. Gracias. 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 Gracias.